Vamos a recorrer las voces de estos últimos días con el tema de la AMIA, pero antes quiero que escuchemos lo que se decía en los primeros años. En los primeros años, después del atentado, recordemos el atentado fue el 18 de julio de 1994, era como que estaba latente. Y todos los años, inclusive todos, en mi caso, recuerdo el primer año era movilero de esta radio y estuve cubriendo los actos, el aniversario y los años que siguieron, bueno, se hablaba siempre del tema AMIA y después se fue perdiendo con el tiempo, más allá de que muchos familiares tuvieron la llama viva de la lucha contra la impunidad. Vamos a empezar escuchando qué se decía en los primeros años, algo de los medios públicos. Escuchemos cómo se presentaba el tema de la AMIA un año después y dos años después de ejecutado. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, el país entero se vio sacudido por el mayor ataque terrorista de su historia, el atentado a la AMIA. La explosión de un coche bomba arrasó en cuestión de segundos con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Paster 633 y con varios edificios aledaños. En el hecho, murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. También se perdió gran parte del valioso patrimonio cultural que albergaba la institución. Miles de libros, fotografías, colecciones de arte y documentos históricos sobre la cultura judía y el holocausto. Aunque, gracias a la arriesgada labor de numerosos voluntarios, parte de aquel tesoro de conocimiento humano pudo ser recuperado. Cada lunes, familiares y amigos de las víctimas, integrantes de la Asociación Civil Memoria Activa, continúan haciéndose presentes frente al Palacio de Justicia para reclamar que el crimen se esclarezca. Cada lunes, el sofá vuelve a sonar pidiendo justicia en nombre de aquellos 85 seres humanos únicos e irreemplazables que ya no están con nosotros. Bueno, ahí estaba claro, ¿no? Se reunían todos los lunes, se juntaban, había familiares que se juntaban frente al Palacio de Tribunales para reclamar justicia. Como pasa siempre en la Argentina, después todo se fue dividiendo hasta llegar a hoy, que hoy ustedes van a escuchar diferentes opiniones que tienen que ver con las diferentes posiciones que hay en este momento con respecto al tema. Si podemos decir qué fue el atentado a la AMIA o cómo se ve el atentado a la AMIA 30 años después, como recién escuchábamos, 85 muertos, más de 300 heridos, se ve como 30 años de impunidad y corrupción. ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Quiénes fueron los que hicieron el atentado? No lo sabemos. El juez original, que era Galeano, y los fiscales que debían desentrañar la verdad, terminaron condenados. Y otros que también estuvieron en todo ese circo de impunidad que montaron para tapar en realidad las verdaderas causas. Bueno, pasó de todo. Inclusive hubo sobreseídos. Cuando el otro día veíamos en el acto que estaba Icunio Olivarona, fue uno de los abogados que intervino en la AMIA y que también en determinado momento fue imputado y procesado y después, bueno, por supuesto todos quedaron en libertad. Pero bueno, hoy no tenemos ningún dato y no tenemos prácticamente nada. Algunas cositas que después vamos a decir. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino por no haber investigado ni prevenido el atentado, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y los familiares conocer la verdad de los hechos. Ha sido la propia actuación estatal, es decir, responsabilidad del Estado. Aparte, había habido alerta, ¿no? Dos años antes, el 17 de marzo del 92, hubo un ataque similar con un coche bomba que había matado a 22 personas, dejado más de 200 heridos en la voladura de la Embajada de Israel, ¿no? Uno se pregunta, ¿vieron cuando uno, que ahora cambian la AFI, vuelve a ser SIDE, después de la SIDE fue AFI, según viene el gobierno, dicen que van a modificar a los servicios de inteligencia? Bueno, lamentablemente los servicios de inteligencia saben que hacemos todos, los que hacemos radio, todos los que criticamos al gobierno, saben todo, de todos los periodistas, de todo, pero nunca saben cuando van a pasar cosas que realmente son cosas para las cuales están creados los servicios de inteligencia, ¿no? Para que no vuelen lugares, para que no maten gente, pero bueno, evidentemente acá no, acá se sigue con los zurdos son peligrosos, y todo ese tipo de cosas lo ha hecho el macrismo, Menem, De la Rúa, Cristina, Kirchner, todos usaron los servicios de inteligencia, inclusive para apretar, en el caso, algunos casos muy conocidos, para apretar a periodistas para cooptarlos, periodistas que a la noche de un día decían que era el gobierno más corrupto de la historia, el de Kirchner y después el de Cristina, y al otro día pasaban a ser los periodistas favoritos de ellos, vaya a saber qué pasó en el medio, lo que sí todos sabemos que había carpetas que se manejaban. Bueno, así que los servicios de inteligencia, como siempre, nada. En el año 2004, Néstor Kirchner creó una unidad especial para la investigación del atentado a la AMIA y puso al frente a Alberto Nisman. En el año 2006, el dictamen de Nisman consideró que el atentado fue perpetrado por Hezbollah. Hoy se sigue manejando esa postura, pero la verdad que hay indicios, no hay nada concreto. Nisman pidió la captura de ocho funcionarios iraníes, incluido el expresidente Ali Akbar Nachems Raj Hanjani, que falleció en 2017. Irán rechazó las acusaciones. En enero del 2015, Nisman apareció muerto, y ahí también otro caso de impunidad. La causa de la muerte sigue abierta. Cuando se muere Nisman, o es asesinado, como dicen muchos, la causa pasó a manos del fiscal Sebastián Basso. Nuevamente, este fiscal sostiene las conjeturas de que fue Hezbollah y Irán, y solicitó la detención de cuatro libaneses en la triple frontera. Ahí donde está Paraguay, Brasil y Argentina, de gente que estuvo viviendo ahí durante 30 años. Dicen que en estos meses o dentro de un año, en Brasil, juzgarían a un tal Saiman, el Redo o Rauchuf Salman. Es decir, que sería juzgado, ¿no? Eso dicen que sería juzgado. Bueno, cada gobierno trata de ver, de hacer algún aporte. En general, todavía no se han abierto los archivos de los servicios de inteligencia, ¿no? Sobre este tema. Pero bueno, en este, por ejemplo, este gobierno, aportes que después se dilatan o son para decir, fíjense lo que estoy haciendo. Es más, siempre los presidentes, el primer año que están, van, en su momento fue Kirchner al acto de la AMIA, en su momento, bueno, iban funcionarios del gobierno de turno. Bueno, el otro día vimos a Milei, a todo su gabinete ahí, y siempre al comienzo es así, después, salvo a algunos, defraudan a los demás. Porque uno de los problemas que hay, por lo cual decíamos que los familiares estaban divididos, es justamente el que tiene que ver con la política. Cada uno, en determinado momento, en memoria activa, había algún grupo kirchnerista que entonces trataba de que no se afectara la imagen de Néstor Kirchner y de Cristina. Y en otro momento había lugares, había algunos familiares que eran macristas, y bueno, y ahora hay, pues vamos a escuchar al frente de la AMIA, a mi juicio, un fascista vinculado a Israel, terrible, ¿no? Porque aparte ha hecho, lo peor que se puede hacer es meter el atentado de la AMIA a la guerra que se está viviendo hoy, o mejor dicho, al ataque que se está viviendo hoy de Israel a Palestina. Pero de eso vamos a hablar después. Así que bueno, todos coinciden entonces con esta hipótesis, ahora también la está llevando adelante ahí el juez Maíques, el gobierno, como íbamos a decir, eligió decir que se pueden hacer juicios en ausencia, y los familiares siguen pidiendo la apertura de los archivos de inteligencia. En algunas cosas coinciden, en otras cosas, como decía recién, no coinciden los familiares. Bueno, cuando, como decía antes, cuando llegan los gobiernos, al principio van a los actos conmemorativos, hacen promesas, todo lo que estamos viendo, pero después todo eso se diluye. Bueno, nosotros hemos traído bastante material como para poder aportar a una polémica. En realidad, el tema central es que hubo y que hay impunidad y corrupción. Y ciertos indicios, pero indicios que no nos dicen nada. Y aparte, el hecho de que de entrada se haya manipulado la causa, como se manipuló con el juez Galeano, que terminó preso, ha hecho que la continuidad de la impunidad se profundice. Ahora vamos a empezar a escuchar diferentes voces. Vamos a empezar por el presidente de la AMIA, Amor Lineski, que habló bastante, habló como 18 minutos. Nosotros acá trajimos dos partes, una de 5 minutos y otra de 2 minutos. Y que la verdad que nos costó, a mí fundamentalmente, me costó y nos costó poner esto, porque pensaba, podemos poner estas barbaridades que dice este hombre. Un hombre joven, un hombre que yo creo que está emblocado, muy dependiente de la Embajada de Israel y del primer ministro de Israel, que todos sabemos que es un fascista, por más que sea elegido democráticamente, como en algún momento lo va a decir este hombre, es un fascista. Y muchas de las cosas que plantea Amor Lineski, el presidente de la AMIA, realmente, primero, ¿desde dónde digo que es un fascista? Él dice, hace cuestionamientos, después vamos a profundizar en los cuestionamientos cuando lo escuchemos. Pero él dice, y si no están con nosotros, son todos canallas, son todos asesinos, son cómplices. Cuando mezcla él el tema de la AMIA con la guerra que hay en estos momentos, o mejor dicho, los ataques que hay en estos momentos de Israel a Gaza, en donde se agarran solamente del primer ataque de Hamas. Que recordemos que ese ataque de Hamas le sirvió a Netanyahu, que había tenido problemas por su corrupción, que tuvo que sacar una ley para que no se lo juzgara por corrupción, y por cinco votos logró esa ley, pero tuvo en las calles a cantidad de israelíes. Y salieron de las calles gracias al favor que le hizo Hamas con el secuestro, por supuesto condenable, de israelíes. Escuchemos la primera parte de Amos Linaski, que es lo que decía. Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado hace poquito, no más, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso, pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Catar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad pasen cómodamente por sus fronteras burlando las alertas rojas de Interpol, en algunos casos recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido dos atentados terroristas no fue suficiente, parece, para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas con que se lo hace con un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar? Hagan su trabajo. Cuando analizamos legislaciones de otros países que han sufrido este fraglelo, observamos que han aprendido a desarrollar una amplia normativa antiterrorista tendiente a lograr mejoras en la prevención y en la investigación de este delito, incluyendo, por ejemplo, cuerpos especializados de jueces, facultades de investigación extraordinarias para fiscales, cruces de bases de datos, colaboración entre los distintos servicios de inteligencia, combate al ciberterrorismo, entre tantas otras iniciativas. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en nuestro país durante estos 30 años? Continuamos. Continuamos con un código procesal penal de la Nación que ya era viejo en el año 93 cuando entró en vigencia, imagínense ahora. Y no es un tema meramente teórico, un tema de discusión universitaria. Es un obstáculo serio a la prevención y a la investigación de este flagelo. El juez, por ejemplo, que tuvo que investigar hace dos años el caso del avión venezolano con tripulación iraní aterrizado en nuestro país, lo hizo con este mismo marco jurídico aniejo que existía antes del 94. Sin las herramientas necesarias para llevar a cabo una investigación seria. No es de extrañar entonces que nunca nos hayamos enterado la verdadera causa por la cual ese avión aterrizó en nuestro país. 30 años que dejaron como triste saldo el asesinato de un fiscal que apareció muerto con un disparo en la cabeza horas antes de presentarse a realizar su denuncia ante el Congreso de la Nación. Recordamos a Alberto Nisman, y no entendemos por qué la justicia no ha sabido o no ha querido terminar de esclarecer su muerte, provocando una nueva mancha avergonzante sobre nuestra República. 30 años con falta de colaboración internacional. ¿Dónde habrá quedado aquella soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a una Jezbolá como una organización terrorista. Peor aún, países como Bolivia firmaron lúgubres pactos militares con Irán, burlándose no solamente de todos los argentinos, sino también deshonrando y mancillando la memoria de 6 bolivianos asesinados en el atentado a la AMIA. ¿Con qué cara firman acuerdos militares con acusados de asesinar a sus propios compatriotas? Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar al jamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos. Nos vienen decepcionando una y otra vez desde hace 30 años. Pedimos a este nuevo Gobierno que la causa AMIA sea de una buena vez una verdadera cuestión de Estado. Que vayan a fondo dándole prioridad a la corrección de todas estas falencias que estamos mencionando, que promuevan las investigaciones sobre la conexión local, los encubrimientos, para que se esclarezca completamente de una vez el atentado y se pueda juzgar a todos los responsables. 30 años y el bochorno de saber que una de las clausas emblemáticas de la historia judicial argentina no tiene un juez designado. 30 años y tantas preguntas sin respuestas. Aunque la verdad está en la causa. Y claramente se estableció la responsabilidad de Hezbollah y la de Irán en el atentado. Todavía hay muchísimas preguntas que no tenemos respuestas. Hay muchos puntos que aún no sabemos. ¿Dónde se terminó de armar la camioneta bomba? ¿A quién se la entregó a Tejeldin? ¿Quién ingresó a la camioneta de estacionamiento ubicado tan solo a unas cuadras de aquí, el 15 de julio de 1994? No sabemos de dónde obtuvieron los explosivos para volar nuestro edificio. Me pregunto a veces qué es lo que sostiene la búsqueda de justicia de todos estos familiares y de nosotros mismos frente a un clima tan adverso y tan inhóspito como el que nos toca transitar. Estoy convencido de que seguimos acá luego de 30 años porque esta lucha es una expresión de nosotros mismos, de nuestra indignación ética y de lo que nos sensibiliza moralmente. Estas batallas también definen quiénes somos, más allá de los resultados. Estoy convencido de que la defensa de lo justo ennoblece a los luchadores y es parte de una herencia ética que queremos transmitir. Acá todavía no se les soltó el odio contra todo. Contra todo. Yo no digo que por ahí uno puede decir, bueno, acá hay problemas con esto, hay problemas con aquello. Ustedes han escuchado en este programa de haber dicho, por ejemplo, haber criticado a los organismos de derechos humanos por algunas cosas, al feminismo por otras cosas, pero en este caso la crítica viene porque no toman actitudes fascistoides, es decir, de decir que bien que está que Israel masacre a Palestina, ¿no? Que sería más o menos eso. Escuchen atentamente esta segunda parte, escúchenla atentamente. No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyaron la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes. Las imágenes grabadas por los propios asesinos, las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo no fueron suficientes. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos. No fueron suficientes los armamentos encontrados en oficinas de organismos humanitarios supuestamente creados para ayuda internacional, como ocurrió con la agencia de la ONU y la confirmada participación de varios de sus integrantes en los ataques. No fueron suficientes los gritos desesperados de familiares para que la Cruz Roja pueda llevar medicamentos a personas secuestradas que necesitaban tratamientos. Una Cruz Roja con tanta experticia histórica en la falta de compromiso. Una Cruz Roja que no visitaba los campos de exterminio nazi o lo hacía evitando preguntar por las cámaras de gas y crematorios, emitiendo luego informes que no describían el horror, siempre mirando para otro lado. No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla o las tan nombradas, te creo hermana, o ni una menos, tengan una letra chica que no leímos y dice, salvo que sea judía. No fueron suficientes los niños asesinados o que quedaron huérfanos para que UNICEF muestre algo de dignidad y algún mínimo grado de preocupación. ¿Dónde está UNICEF reclamando por la devolución con vida de los hermanitos vivas? No es suficiente que más de 120 personas, incluyendo a 7 argentinos, aún continúen secuestrados en manos de asesinos, violadores, verdaderas inmundicias, para que las organizaciones argentinas de defensa de los derechos humanos expresen. ¿Qué están esperando? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos o secuestrados por quien no vale la pena reclamar? Exigimos el regreso de todos los rehenes ya en forma inmediata. El mundo no puede permitir que permanezcan en manos de asesinos. Al igual que entonces, quizá ahora también deberíamos decir, con vida los llevamos, con vida los queremos. ¿Cómo se explica tanta parcialidad? Tanto ataque cultural, periodístico, desmedido, contra la única democracia de Medio Oriente. Muchos de los grupos del LGTB prefieren callar o incluso hasta flamear banderas de regímenes totalitarios antidemocráticos que los humillan y los discriminan. Todo es mejor y preferible antes de mostrar solidaridad con las víctimas judías. La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira, falsos progresistas, antisemitas. Bueno, no sé si se han dado cuenta lo que vierte este hombre. Primero unifica la AMIA con la situación en el Medio Oriente en este momento. Porque habla, ustedes lo han escuchado, habla fundamentalmente de los rehenes, porque no hay condena, y se la agarra. Con la Cruz Roja Internacional, inclusive le hace una acusación vieja, vieja digo porque incomprobable lo que dice con el nazismo, que la Cruz Roja no entraba en los campos de concentración. Bueno, se la agarra con la Cruz Roja. Un organismo que uno lo tiene entre los mejores organismos. Pero bueno, pongámosle que pudiera haber algún error, pero su error no es esto de ayudar a los refugiados de Gaza. Ahí no hay ningún error. Se la agarra con UNICEF. UNICEF. Más o menos la Cruz Roja es antisemita. UNICEF es antisemita. Después se la agarra con los movimientos feministas en la Argentina. Que yo digo, se le puede hacer cantidad de críticas al feminismo en la Argentina por muchas cosas, por Alperovic, por Spinoza, por Guasola, por Brieger, por todas las cosas mal que han hecho. Pero esto de decir que el movimiento feminista no se ocupa de las mujeres porque son judías parece una barbaridad. Con los organismos de derechos humanos, yo también digo que son criticables, pero justamente no criticar a organismos de derechos humanos. Porque la vida, tendría que entender este hombre, que la vida que a todos nos conmueve, los rehenes que tiene jamás, que creemos que ha sido un acto descabellado, terrorista y todo lo que se pueda llamar. Pero también hemos visto los bombardeos a hospitales y cómo mataban los israelíes a chicos de Gaza y cómo bombardean poblaciones civiles y cómo siguen bombardeando. Bueno, hasta Estados Unidos le ha pedido a Netanyahu que pare un poco de bombardear Israel. No, aparte un país colonialista que tiene ahí sus colonias en territorio palestino. Así que me pareció esto una barbaridad. En algún momento hasta celebré no haber ido. Suelo ir a veces a los actos. Esta vez sabía que iba a estar Millet y qué gente iba a haber ahí. Y bueno, le dieron un discurso a medida de Millet que lamentablemente nos puede costar caro a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que en estos días han tenido que reforzar las guardias y la seguridad en muchos lugares, sobre todo en escuelas judías y lugares judíos. Y esto tiene que ver porque realmente tanto Millet como este hombre Amos Linesky quieren meter a la Argentina en una guerra que a la Argentina, a mi juicio, no le corresponde. Y creo que al juicio de cualquier persona se ensalda. Los locos de Buenos Aires. Después de lo que escuchamos en el bloque anterior, que realmente a mí me pone muy mal este tipo de cosas, porque aparte hay todo un sector, lamentablemente, de la comunidad judía que cuando vos querés debatir, porque de última debatir, estamos criticando, en mi caso, criticando todo lo que para mí es una barbaridad, ¿no? Así como es una barbaridad que haya rehenes de parte de Gaza, es una barbaridad que Israel bombarde. Y como bien lo decía antes, y mate chicos y mate gente, y han sido muchísimas más las muertes que hubo de la gente de Palestina que las que hubo de la gente de Israel. Aunque aún muerto es un problema, pero sabemos que es hasta muchísima más lo que ha habido. Uno simplemente lo que quisiera es razonar, ¿no? Que alguien se pare en un acto con el sentimiento que hay por lo que ha pasado en ese momento, porque no ha sido un ataque a la comunidad judía. Ha sido un ataque a los porteños y ha sido un ataque a toda la Argentina. Yo también me he sentido atacado, porque aparte no murió solamente gente de la comunidad judía. Así que cuando uno ve este tipo de cosas, este tipo de fascismo, esto de si vos no estás conmigo, que es lo mismo que dice Milley, ¿no? Sos un zurdo, el fondo monetario es zurdo. En este caso estos dirán que son unos canallas todos los países como Estados Unidos que dicen que Israel para la mano. Pero bueno, vamos a pasar al otro sector, porque hubo tres actos el jueves de la semana pasada. Este que recién pasamos, lo de Amo Linaski, fue en Pasteur, el acto oficial, ¿no? Ahí frente a lo que fue la AMIA, a donde fue el ataque. Pero también hubo uno de Memoria Activa, de un sector de Memoria Activa, que se hizo también a la mañana, pero en La Valle, frente a los tribunales. Vamos a escuchar a Paula Libaschi, que es la directora ejecutiva del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que junto con Memoria Activa, es decir, el CELS patrocinó a Memoria Activa y le hicieron el juicio al Estado Argentino y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos falló diciendo que el Estado Argentino es responsable. Ahora pasó a la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Es decir, ya falló, perdón, la Comisión, dije, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora tiene que fallar, que fallará prontamente la Corte Interamericana de San José de Costa Rica. Escuchemos atentamente porque explica todo este proceso y un poco la opinión del que tiene Memoria Activa y el CELS. La razón para ir al sistema interamericano, primero a la Comisión Interamericana y ahora a la Corte, tiene que ver con, sobre todo, la falta de respuesta del Estado. La cuestión de que los familiares, las víctimas, la sociedad en general, no encontró ninguna verdad, ninguna respuesta en la intervención estatal, ya sea en relación a quiénes fueron los autores intelectuales o materiales del atentado y además cuál fue la conexión local también. Nadie puede pensar que esto se hizo sin algún tipo de vínculo con alguna estructura que funcione acá o que tuviera que ver con la situación en Argentina. ¿Y qué es específicamente lo que se le reclama al Estado Argentino? Por un lado, sin duda, no es que haya sido el responsable de haber puesto la bomba, de haber causado la explosión, pero sí de no haber prevenido el atentado. Eso lo fuimos probando y se fueron apareciendo distintas informaciones que daban cuenta de que el Estado Argentino algún tipo de información tenía sobre la posibilidad de un segundo atentado, dos años después del atentado a la Embajada de Israel, que también está impune y eso parece que es un antecedente muy importante tener en cuenta. A esta situación de muy poca capacidad del Estado Argentino para investigar algo de esta envergadura se le agregan cosas peores aún, dos particularmente. La falta de investigación adrede, con intención, la falta de investigación de una línea en el caso que tiene que ver con lo que se conoce como la pista siria, que en realidad es pista siria-iraní, digamos, o sea, lo que más o menos se sospechaba que podía haber pasado en el atentado a la Embajada, tenía puntas de investigación también para poder conocer un poquito mejor lo que pasó en el atentado a la AMIA. Al mismo tiempo hay lo que se conoce como, bueno, la pista canoredur, que es esta idea de la pista siria-iraní, que no es que necesariamente nosotros estamos diciendo que ellos son, o que se puede afirmar con total certeza que ellos tuvieron algo que ver con el atentado, que son los responsables. Lo que seguro podemos decir es que en cualquier investigación razonable del mundo esas personas con los indicios que habían hubieran sido investigados exhaustivamente para conocer un poco mejor qué fue lo que pasó. Y porque además eso también conecta con lo que más o menos está presente en investigaciones o en información de inteligencia que tiene que ver con responsabilidades de Hezbollah, que tampoco podemos afirmar sin duda determinadamente que estos fueron los responsables. Hay indicios. Ahora, todos estos indicios están en la oscuridad, en la penumbra. ¿Por qué? Por esas maniobras que se hicieron al comienzo, los primeros años de la investigación, de tratar de tapar, no sabemos exactamente muy bien por qué, tenemos algunas especulaciones, pero bueno, se intentó tapar toda esa línea, lo que se conoce como el desvío de la investigación. Además de ese desvío, justamente porque el Estado necesitaba mostrar a algunos responsables o necesitaba mostrar que alguna respuesta estaba dando, porque lo que estaba haciendo estaba todo mal, lo que se hizo fue acusar falsamente a un grupo de policías bonaerenses. Esa acusación falsa después terminó de descubrirse en el juicio oral de 2004, que se anuló, y dio, corroboró, digamos, las sospechas que tenía, sobre todo los familiares de Memoria Activa y de otros familiares también, de que lo que se había investigado durante todos esos años, desde el atentado hasta el juicio oral había sido un espurio, había sido colonizado por intereses geopolíticos, por intereses de la Secretaría de Inteligencia, por intereses políticos del gobierno en ese momento. A medida que fue pasando todo esto, bueno, y que el Estado fue dando cada vez menos respuesta, y fue mostrando que no solo no daba respuesta, sino que hacía todo lo contrario a querer llegar a la verdad, es que el CELS acompañó a los familiares, a las víctimas nucleadas en Memoria Activa, para ir al sistema interamericano a reclamarle al Estado, justamente por no haber prevenido, por no haber investigado, por no haber reparado. Es importante también, por ejemplo, entender que cuando uno hace, rememora y piensa qué es lo que está pasando con el sistema judicial, las causas que estamos escuchando ahora de inteligencia ilegal y demás, cuando uno piensa qué pasó, sin duda no hay ninguna posibilidad de que uno no se remita al año 94, a la relación entre la SIDE y el juzgado de Galeano, y el Ministerio Público Fiscal, y los fiscales Mullen y Barbaquia también, y cómo la SIDE estaba metida dentro del juzgado y determinó la investigación. Eso es como el gran primer antecedente que tiene Argentina de cómo funcionó o funcionaba como Oropi. Y por no haber hecho nada en relación con eso, por no haber trabajado para modificar esas lógicas, es que estamos ahora donde estamos y que todo el mundo está diciendo que hay que terminar con la lógica de la relación de inteligencia como Oropi y la forma en que los poderes ejecutivos también determinan al poder judicial. De la Corte Interamericana, ahora sí, que funciona como un tribunal, como lo conocemos normalmente, en donde hay que llevar la demanda, la Comisión Interamericana también queda como acusadora, el Estado se va a tener que defender, y la Corte, de acá a año y medio, dos años, va a sacar finalmente una sentencia en donde termine de corroborar el incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado argentino, o sea, va a condenar a Argentina, y al mismo tiempo tenemos la expectativa de que fije algunas líneas de reparación muy importantes para las víctimas, para los familiares, y algunas líneas institucionales también, que el Estado, digamos, algunas modificaciones que el Estado tiene que hacer en términos institucionales para, primero, prevenir nuevos hechos, nuevos atentados, o nuevos hechos de este tipo, y segundo, para resolver, sobre todo, el funcionamiento del Poder Judicial en la investigación de estos casos. Bueno, esto decía Paula Libaschi, recordemos también que ya pasó hace 30 años, inclusive algunos sobrevivientes, ese atentado, ya fallecieron, por un tema de edad, y hoy muchos que eran niños en esa época son los que están llevando adelante en un lugar o en otro la militancia para sostener la memoria de esto y para que se pueda tener conclusiones y por lo menos avanzar en lo que se pueda desde lo legal. Por eso era importante que escucháramos a Paula Libaschi. Ahora vamos a escuchar a Laura Gisbert. Laura Gisbert es de la asociación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. Laura Gisbert piensa de otra manera, es decir, totalmente lo contrario a Asmo Libaschi. Y también tiene muchas diferencias con Paula Libaschi, la directora del CELS. Laura Gisbert hizo un encuentro con la gente de APREMIA. Ella, recordemos que es familiar, era la esposa de uno de los muertos. La gente de APREMIA hizo en la asociación de abogados, ahí al 400 de Uruguay, de Uruguay a la tarde, el jueves a las 6 de la tarde, un debate sobre lo que está pasando. Pero escúchenla atentamente. Yo estoy muy cerca de pensar como piensa Laura Gisbert, ¿no? Con alguna diferencia, por supuesto, pero escuchémosla atentamente. El Estado argentino, nosotros nos hemos cansado de decirlo durante más de 20 años, sabía que el atentado iba a ocurrir, puso todas sus fuerzas de seguridad y de inteligencia al servicio de la comisión y luego encubrió durante 30 años. Lo que hace justamente el fallo de los jueces de la casación, en particular el que es el autor, digamos, de los argumentos más sorprendentes y más nefastos, también es el juez Maíques. El fallo, de alguna manera, se pone en línea con este alineamiento, valga la redundancia, de nuestro país y del gobierno de Milley, con las políticas de Estados Unidos e Israel en relación a la guerra en Medio Oriente. Y esta no es la primera vez que la causa AMIA se pone al servicio de cualquier cosa, en particular al servicio de la guerra. Digamos, uno puede hacer, digamos, un paneo de varias cuestiones, tanto internas como las que fueron puestas al servicio de la guerra. La causa AMIA sirvió, por ejemplo, para que aquí se instituyera la figura del arrepentido y del testigo de identidad reservada. Y eso fue crucial en los inicios de esta investigación, o de lo que se dice llamar investigación, para decir y escribir cualquier cosa en una causa judicial. Después fue el argumento, es parte de los fundamentos de las leyes antiterroristas en nuestro país. Leyes antiterroristas como tenemos nosotros no hay en otros países del mundo. El atentado contra la AMIA se usó como argumento. Y más recientemente, no olvidemos que fue lo que pasó con las sucesivas acusaciones a Irán que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hicieron ante Naciones Unidas. Esas acusaciones eran justamente una de las formas que el poder político o el gobierno de ese momento tenía para, de alguna forma, consolidar la acusación contra el régimen iraní. Quiero hacer una aclaración entre paréntesis que es que en ninguna de las instancias judiciales que se llevaron a cabo en nuestro país durante casi 10 años, en los tres juicios orales que hubo, nunca se debatió una acusación contra Irán. Nunca fue motivo de debate judicial. Lo que el gobierno de Néstor Kirchner hizo en su momento, cuando se estaba sustanciando el primer juicio oral, que era el que empezaba a trabajar o empezaba a plantear el debate sobre la responsabilidad de la llamada conexión local, Néstor Kirchner agarró todo el paquete y le dio el paquete Irán a Nisman cuando armó la unidad fiscal. Es decir, incluso el propio Maí, que hoy retoma casi al pie de la letra y reivindica los argumentos del exfiscal Nisman. Nisman, en sus dictámenes, construyó una historia en base a inferencias. Es decir, no hay una sola evidencia concreta que demuestre la participación directa de Irán. La construcción de esa historia oficial contra Irán, lo que viene a hacer es salvar las responsabilidades que le caben al Estado argentino. Si uno hace el seguimiento de lo que ha pasado en estos últimos 30 años, en ningún momento hubo un esfuerzo, una presencia del Estado argentino, cuando se habla del Estado argentino presente, nunca hubo un Estado argentino presente para esclarecer el crimen. Siempre hubo una construcción de una historia oficial que hoy el fallo de Maí, que es y compañía viene a reivindicar. El fallo que viene a ponerle un punto final a toda esta historia, por llamarlo de una manera, dice, por ejemplo, lo siguiente. En la página 201 del fallo, es un fallo muy extenso, dice que el juez, que teóricamente, además hay algo que no digo, paréntesis de nuevo, el juez tenía que resolver las condenas que le había aplicado el Tribunal del Juicio a lo que fue la primera plana de funcionarios de gobierno del Poder Judicial de los servicios de inteligencia y de la Policía Federal al que ya se le habían aplicado penas muy bajas y uno de los delitos por los cuales se los esculpa a todos ellos, los esculpa el Tribunal de Casación, es el delito de encubrimiento, que es lo que efectivamente hicieron. Entonces, en lugar de abundar seriamente sobre esa decisión que es terrible, se encarga de decir que el ataque a la AMIA fue organizado, planificado, financiado y ejecutado bajo la dirección de las autoridades del Estado Islámico de Irán. Yo creo que si vos le preguntás a cualquier joven si se imagina, hace 30 años, a un iraní llegando a Buenos Aires y poniendo una bomba en Buenos Aires, en el centro de la ciudad, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de logística, sin ningún tipo de te abro la puerta y vení, es realmente muy loco, pero que lo escriba un juez como Maíques en un fallo judicial es tremendo. Bueno, esto decía Laura Gisbert, yo creo que le pudimos dar a los oyentes, a ustedes, un panorama de esto que pasó hace 30 años, pero que, claro, hoy nos conmueve y nos conmueve porque uno hace 30 años ya lo veíamos al comienzo con lo que pasábamos de lo que se decía en los medios, los familiares estaban prácticamente unidos, habían quedado de lado, por ejemplo, el que era el presidente de la DAIA, Beraja, que había sido repudiado por la comunidad, bueno, está, por ejemplo, en el acto oficial no se habló de que el que manejaba los servicios que eran Sorregui, no se habló de Men en el acto oficial, no se habló de todo lo que significó la línea esa de aquellos que empezaron a sostener la impunidad y llevaron la impunidad hasta ahora. Así que, este es el panorama, sabemos que la comunidad judía no es una comunidad heterogénea y sabemos que hay mucha gente que cree que los bombardeos, como en el propio Israel, mucha parte del pueblo de Israel cree que los bombardeos que llevan adelante esta gente de ultraderecha, ultrarreligiosa, acabalada por Amor Lineski, no los representa. Amor Lineski, Amor Lineski,